En las últimas horas se entregó una nueva obra por parte de la Gobernación de Santander que asegura beneficiará a más de 3.500 personas en el municipio de Girón. Este domingo 21 de agosto en el sector de Río de Oro y Brisas del Prado en Girón se dio la inauguración por parte de la gobernación de un puente peatonal denominado Puente para la Vida. Este puente es totalmente importante porque no teníamos vía por donde transitar, aquí pasan más de 600 niños a estudiar y mujeres adultos mayores y mujeres embarazadas que ya se habían caído también. Hace poquito una niña de tres meses se cayó, se fracturó el cráneo. Para este proyecto se contó con una inversión alrededor de 904 millones de pesos y un tiempo de ejecución de 60 días. Estas son obras muchas veces tan significativas, de pronto la inversión es poco, pero cómo cambian y transforman la vida y eso es lo que realmente nosotros hemos querido hacer a lo largo y ancho de nuestro departamento. En las poblaciones y familias vulnerables donde el riesgo es latente, donde el riesgo se vive a diario y por eso estas obras de mitigación sin duda son las que nos permiten lograr que las familias estén seguras y tranquilas. Antes, en este mismo lugar había otro puente que fue construido por la misma comunidad y hoy en día ellos agradecen que el puente haya sido reestructurado. El puente fue hace 14 años, es una estructura que con mucho esfuerzo la comunidad pudo hacer, con ayuda también de la gobernación anteriores. Estaba hecho de madera, de guaya, de una estructura, pero poco a poco se fue generando. Este nuevo puente se caracteriza por ser una estructura colgante que tiene una longitud de 90 metros lineales, un metro y medio de ancho, una rampa de ascenso de 20 metros de longitud por la zona occidental y 10 metros de longitud por la zona oriental. Estaba hecho de madera, de guaya, de una estructura, que tiene 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 una estructura.